Hola que tal gente de YouTube, ya tenía tiempo que no subía videos, bueno pues en este caso les traigo este nuevo video a donde les muestro como quitar la cuenta de Google de este equipo que es el Zoom Magno este método también sirve para el Magno S, para el Zoom Sirius, para muchos otros modelos más de otras marcas que tengan Android 6, 7 o en algunas ocasiones otras marcas que contienen el Android 8 bueno vamos a comenzar, lo que vamos a utilizar para este video es lo siguiente vamos a utilizar una tarjeta micro SD en las cuales vamos a instalar las aplicaciones que les dejaré en la descripción del video ahí les dejaré el link para que ustedes lo descarguen y puedan instalarlo en la micro SD les voy a dejar el link en la descripción del video para que ustedes lo descarguen bien, lo que tenemos que hacer es apagar nuestro equipo lo apagamos y vamos a insertar la micro SD insertamos la micro SD una vez ya teniendo los programas les voy a dejar en la descripción del video les voy a dejar el link una vez teniéndolos instalados en la micro SD vamos a insertarla y vamos a encender de nuevo el equipo bien, les comento lo siguiente ya saben que a mi no me gusta pausar el video para que no digan que hay algún truco o que le hice algo que a ustedes no les va a parecer bien, vamos a esperar que inicie y recuerden que a mi me gusta ir directo a lo que vamos no me gusta andar con otras cosas simplemente vamos a lo que nos interesa que es como desbloquear equipos pues no precisamente este puede servir para algunos otros modelos pero que tengan Android 6, 7 o en ocasiones sirve con Android 8 bien, vamos a configurarlo obviamente ya lo tenemos que tener conectado a una red de wifi con una micro SD que vamos a ocupar con los archivos y sobre todo que tenga una tarjeta SIM aunque la tarjeta SIM no de servicio, no de señal, no funcione pero simplemente tiene que tenerla insertada bien, vamos a esperar está comprobando la red esto depende al internet que tengamos cada uno este proceso a veces es algo tardado uno, dos o tres minutos a veces más, a veces menos pero bien, vamos a esperar si, como ven yo no estoy pausando el video bien, una vez que llegamos hasta aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente si, vamos a ponerle aquí en el arroba si, y nos va a mandar aquí ajustes de teclado de Android si, una vez que entremos aquí vamos a entrar a corrección ortográfica nos vamos a diccionario personal si, entramos y aquí es donde está el truco porque a veces dicen que le pican aquí y no sale nada bien, lo que tenemos que hacer es deslizar de izquierda a derecha para poder ingresar a este punto si, les comento hay veces que cuando ustedes insertan la micro SD antes de entrar a todo esto donde entramos automáticamente les aparece un mensaje donde les dice que si desean mover los archivos de la micro SD si, lo que vamos a hacer es darle a aceptar para poder llegar al método donde queremos en este caso es como un segundo paso que es lo que probablemente le funcione a la mayoría si, volvemos a ingresar si, corrección de ortografía corrección de audio personal deslizamos y ahora si, nos vamos directo a seguridad nos vamos directo aquí a seguridad y le vamos a vamos a entrar a administrador de dispositivos y vamos a desactivar esto si, una vez que lo desactivamos volvemos a ingresar y nos vamos a ir a almacenamiento para llegar a donde está la tarjeta micro SD que nosotros insertamos ya con los archivos que dejé en la descripción del video si, y la primera aplicación que vamos a instalar es esta que dice Apex Launcher nos vamos a ir a ajustes y vamos a activar orígenes desconocidos aquí regresamos aquí con esta tecla y volvemos a ingresar e instalamos la aplicación si vamos a esperar a que se instale como ven yo no estoy pausando el video si ustedes lo pueden regresar las veces que quieran por si no le entendieron a algo si y lo que tenemos que hacer es primeramente entrar a ajustes y nos vamos a ir directo a aplicaciones nos vamos a ir directo a aplicaciones bien una vez que estamos aquí si a ustedes no les aparece aquí se van a ir a mostrar todas las aplicaciones del sistema si lo que tenemos que encontrar es esto servicio de Google Play y lo vamos a inhabilitar le ponemos inhabilitar entonces lo que hacemos es nuevamente regresar y nos vamos a meter nuevamente a almacenamiento y ahora lo que vamos a hacer es buscar la otra aplicación que se llama Remot para cuentas de Google esperamos un poco y ya después nos aparece instalar si la instalamos para poder seguir para poder seguir todo el proceso para que funcione todo perfectamente bien si ustedes lo hacen todo al pie de la letra les va a funcionar perfectamente bien porque este método lo he estado probando probando ya durante dos días seguidos para ver si si funciona correctamente y efectivamente si está funcionando al 100% bien una vez que ya iniciamos que ya se instaló le damos abrir después le vamos a dar volver hasta llegar aquí nos vamos a meter a Play Store si una vez que entramos a Play Store si lo que tenemos que hacer es ingresar una cuenta de Google pero ojo a veces muchos dicen ah pues esto ya me lo sé allá de aquí ya no veo el video no les recomiendo que sigan viendo el video porque todavía falta algo muy importante si aquí lo que tenemos que hacer es ingresar nuestra cuenta de Google si la cuenta de Google que nosotros no sé tomás correcto y vamos ahora a ingresar nuestra contraseña y vamos a verificarla ok una vez ya que verificó que esta es nuestra cuenta lo que vamos a hacer es lo siguiente para poder seguir haciendo todo el proceso y que todo funcione perfectamente bien aquí nos va a marcar este error le damos volver a aplicación salimos y lo que tenemos que hacer ojo aquí es donde está el truco si bien tenemos que irnos vamos a buscar nos vamos a ir a cuentas estando aquí en cuentas si nos aparece aquí ya nuestra cuenta vamos a ingresar y vamos a activar y vamos a ponerle sincronizar ahora si no hacen esto no les va a funcionar si bien ya dice sincronización activada perdón se me fue bien entonces una vez que ya dice sincronización activada lo que vamos a hacer es vamos a volver y vamos a aplicaciones y vamos nuevamente a buscar servicios de google play y vamos a habilitar la aplicación si bien una vez que pusimos habilitar la aplicación bien lo que vamos a hacer ya es reiniciar nuestro dispositivo pero ojo aquí todavía no acaba todo si vamos a reiniciarlo y vamos a esperar si porque al momento de iniciarlo a veces en algunas ocasiones les aparece una cosa y en algunas ocasiones no les aparece nada o les aparecen algunas opciones diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver si como les comento a mi no me gusta pausar el video para que vean que no hay truco no hay ningún otro truco todo es totalmente con la micro SD insertado una tarjeta SIM conectado a la red y con las dos aplicaciones que les estoy dejando en la descripción del video les estoy dejando los links para que ustedes puedan ingresar perfectamente y que puedan quitar la cuenta de google no nada más a este sino que a muchos otros dispositivos con android 6 7 y en ocasiones sirve con android 8 depende de el equipo bien aquí le vamos a dar configurar como nuevo si y vamos a esperar si vamos a esperar a que inicie esto puede tardar un poco si pero pues como les comento yo no estoy pausando el video para nada para que vean que todo está perfectamente como lo estoy haciendo si recuerden que al principio si les aparece desde un principio antes de ingresar a todo el método les aparece en mover los archivos a la tarjeta sede desde ahí se meten le dan aceptar para que puedan ingresar más rápido a todos los menús si bien si se dan cuenta aquí dice ya hice cuenta añadida le vamos a dar siguiente vamos a esperar otro poco porque aquí es a donde a veces a muchos les aparece los vuelve a regresar a la cuenta de google si les aparece cuenta añadida dan siguiente siguiente configurar y los vuelve a regresar a donde dice este dispositivo se se restauró y tiene una cuenta de google a la cual debes acceder bien entonces para que no les aparezca eso hay otra opción de la cual pueden iniciar su equipo para que evitemos que les aparezca todo eso si aprovecho para comentarles y decirles que si gustan se pueden suscribir a nuestro canal pueden dar like pueden activar las notificaciones estamos a la orden si bien les comento en algunos dispositivos lo que hay que hacer si cuando les aparece cuando configuran cuando le ponen ahora no si en algunos equipos lo que tenemos que hacer es ingresar un patrón un pino una contraseña si la ingresan y ya de esa manera ya no los va a regresar a otra vez a iniciar con la cuenta de Google que tenía anteriormente si bien en este caso la vamos a poner ahora no la vamos a poner saltar y configurar más tarde si y vamos a iniciar aquí con Launcher 3 solo una vez si y listo ahora simplemente lo que tenemos que hacer es tenemos que ingresar ingresar a cuentas y copia de restauración cuentas copia de seguridad restauración y les vamos a poner restablecer datos de fábrica si y listo con esto tenemos nuestro equipo ya desbloqueado al 100% si recuerden no olviden suscribirse darle like activar las notificaciones y estamos a la orden espero pronto estar subiendo otro video y por el momento eso es todo hasta luego que estén muy bien chau